El buque de la Armada Nacional de Colombia, el ARC 20 de Julio, zarpó desde el puerto de Barranquilla en el gran malecón del río Magdalena, rumbo a la quinta travesía científica por la Antártida, que tendrá lugar en el verano austral 2018-2019. La quinta expedición de Colombia al continente blanco la integran 70 tripulantes y 35 investigadores, dentro de los cuales cuatro son invitados internacionales afiliados a los programas antárticos y armadas de Brasil, Chile, Ecuador y Turquía. Los proyectos por desarrollar están relacionados con seguridad integral marítima, logística antártica, geología y oceanografía, biología y microbiología, cambio climático y evolución del clima, adaptaciones al medio antártico, valoración y aprovechamiento de recursos biológicos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.